¡Hey! ¿Qué dice la muchachada? Todo sabrosito, todo suculento, excelente papá. Hoy vamos a ver el nuevo WhatsApp Aero y esta versión soporta dos cuentas de WhatsApp abiertas a la vez y también corrige las fallas que presentaba anteriormente, quiere decir que aprende de su experiencia y no se cuelga ni cae en errores, como tú que caes en el error de volver con tu ex. Este WhatsApp Aero es mucho más estable, más adaptable y más resistente. ¡Cielos! ¡Qué macizo! A diferencia de la última versión de WhatsApp Plus, que en algunos modelos de Huawei o de Samsung, como por ejemplo el Samsung A30S, donde casi nunca funciona el WhatsApp Plus, pero el Aero sí va bien sabrosito. Es bellísimo. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, ya sabes, es desinstalar el WhatsApp normal. ¡Ah! Pero tú me dirás. ¿Por qué tengo que desinstalar WhatsApp? Esa es una excelente pregunta. ¡Buen punto, chiquitín! Así tengas el WhatsApp normal, o el WhatsApp Plus, o incluso una versión anterior de la Aeroz, debemos desinstalar, ya que es una instalación manual y no una instalación automática. Pero, 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 no olvides que primero debes crear una copia de seguridad en tu dispositivo, no en Google Drive. Y una vez que hemos desinstalado, en la descripción del video te dejo el enlace para que puedas descargar este nuevo WhatsApp Aero, y también un skin para que tengas nuevos diseños mucho más sabrosongos. Y te recuerdo que no te olvides suscribirte a mi canal, para que estés al tanto de las últimas novedades o noticias relacionadas al WhatsApp o a cualquiera de tus redes sociales favoritas. Una vez que descargamos la aplicación, ¿qué procede? Bueno, vamos al administrador de archivos. Y luego, escogemos APK. Escogemos WhatsApp Aero, versión 8.40. Y le damos a instalar. Dentro de WhatsApp Aero, podemos escoger muchos temas. Para cambiar los temas, vamos a Ajustes, Privilegios de Aero, y luego a Temas. Puedes descargar los temas que quieras. Tendremos que ir donde dice Descargar Aero Temas. Obvio pues papá, la primera vez que entras a esta sección, se va a descargar el administrador de descargas. Así que puede demorar unos segundos para que puedas ver todos los temas. Dentro, vamos a ver muchos temas. Una vez que escojas un tema, y le damos a instalar, debemos esperar a que termine la descarga. Lo cual puede demorar unos segundos en hacer efecto los cambios. Así que no te desesperes, tú sigue en lo tuyo, y al rato, verás que se actualizó el tema. Otra característica importante, es lo fácil que podemos descargar estados de WhatsApp. Solamente entramos a la sección de estados, y una vez que tengas el estado que quieres, le damos clic a la flechita de abajo a la derecha, para que puedas descargar el estado. Puedes descargar todo tipo de estados, la cantidad de estados que quieras. No solamente estados de imágenes, sino también estados de video. Y una vez que ya descargaste los estados, simplemente vas a tu galería, y ahí los vas a encontrar. Luego, en las opciones de privacidad, vamos a ver lo mismo que en la versión anterior. Vamos a privilegios aero, luego escogemos privacidad. Vamos a ver la opción de congelar la última vez. Deshabilitar la etiqueta de reenviados, para que puedas enviar tus momazos, sin que se den cuenta que son reenviados. También puedes indicar quién te puede llamar, quién te puede hacer videollamadas, ya sea tus contactos, todos, nadie, exceptuar algunos contactos, o escoger solo algunos contactos. Puedes ocultar ver estados, para que tu crush no sepa que la estás stalkeando. Mostrar los checks azul, solo después que le respondiste, y no cuando leíste el mensaje. Y una vez que lo instales, puedes tener ahora dos WhatsApp aero, con diferentes números. Tenemos que ir a configuración de tu dispositivo. Luego, buscamos la sección de aplicaciones. Según el modelo y marca de tu celular, deberás tener la opción de aplicaciones duales, o aplicaciones gemelas. Si tu modelo de celular no tiene esta opción, entonces tranquilo, puedes descargar Parallel Space. Pero bueno, en este caso, vamos a ver que sí encontramos la opción en WhatsApp. La activamos, y automáticamente, se va a crear un icono extra para un nuevo WhatsApp, con un icono diferente. Solo la abrimos, y pondremos los datos de nuestro segundo número. Y listo papá, ya tienes dos WhatsApp aero. Mi celular tiene aplicaciones duales, pero no tengo para poner doble chip. No me sirve tu video. Toma tu dislike. Tranquila señora, no necesita tener doble chip. Solo ponga los datos de su segundo WhatsApp, y copia el mensaje que le llegó en el otro número. Ya podemos tener dos versiones de WhatsApp aero en el mismo dispositivo. ¡Qué sabrosongo! No olviden suscribirse a mi canal, y dejarme un like así de grande. Y tocarme la campanita para que se han enterado de mis próximos videos. Y recuerden amiguitos, suscríbanse al canal de José Matsu, y tu cruz te llamará para decirte que te ama.